Se trata de un femicidio cometido por el ex marido en contra de una mujer que tenía 19 años de edad y su hijito menor de edad. La mujer la mata de un golpe y al chiquito también le da vuelta golpes, muchísimos golpes contra piedras en la calle. A raíz de esto, el ex marido es aprehendido, se suicida, él después en Bower, y los padres de la menor y abuelos de ese nieto son los que inician un pedido de indemnización por daño moral y lucro cesante en contra del Estado. Pero, a ver, ¿qué la lleva usted a determinar esto? Esta mujer, esta jovencita, se había presentado ante autoridades policiales oportunamente denunciando este accionar contra ella desde lo físico y lo psicológico. En esto quiero recalcar lo siguiente, no se trata de una sola denuncia, de un solo hecho, sino que acá lo que hemos tratado de castigar, digamos, en el tribunal es que antes reiteradas y sucesivas denuncias por parte de la persona que ha sido dañada, no hubo una atención, digamos, satisfactoria del Estado. Hubo una omisión pública y una falta de previsibilidad, digamos, que podría haber con esa previsibilidad evitado este riesgo, que es la muerte de esta chica de 19 años y de su hijo. ¿El Estado puede apelar, puede casar? Sí, el Estado puede casar esta resolución, acaba de ser dictada, no se encuentra firme, así que lo puede casar. Nosotros, en la Cámara, otra cosa que quiero hacer hincapié, le hemos instado al Estado que en casos como el presente, en que está plenamente en juego la vulnerabilidad de las personas, trate de hacer, si lo deja firme, un pago voluntario. A mí me gustaría que estos padres que hace 14 años que están con este problema en su cabeza, con esta insatisfacción que pueden sentir de la justicia o por parte del Estado, tengan una recompensa inmediata y que el Estado no llegue a una ejecución ni a planteo de inconstitucionalidades o algo que siga demorando, digamos, por lo menos esta satisfacción pecuniaria que se trata de dar, nada lo va a compensar por la pérdida de la vida de su hija y de su nieto, pero bueno, es el sistema legal así, lo establece.